Ando bien motivado. Muy bien motivado para seguir adelante. Es que no hay de otra parte, ¿no? Pues esto mismo. ¿Cómo ves la iniciativa aquí de mi primazo? No, pues increíble. Esto es otra manera de ver cómo se le hace. Totalmente. Sobre todo con alguien que tiene tanta experiencia como tú. Muchísimas gracias. De verdad, ¿eh? Muchas gracias. No, claro. Esperemos que no sea la primera ni una última plática. Claro que sí. Bueno, va a ser tal vez la primera grabada. Eso. Lo mejor viene siempre detrás de cámaras. Es mucho mejor. Claro, claro. Pero sí, lo bueno es que tengo aquí un equipo que me está apoyando. Sí, hombre. Muchachos, un aplauso a ustedes porque no se ven, pero... Todo su talento, su nombre. Sí. Sí, no sería nada sin ustedes. En serio, muchas gracias. Sí, pues he tenido esa fortuna de encontrarme a estas personas en el camino ahí. Sí. Y está bien bonito cuando... Está bien bonito cuando te apoyan. Así es. Y dicen, vamos para adelante. Así es. Y es lo que hablábamos con Miguel, que son las oportunidades y las balas que te da la vida. Y si no las aprovechas, pues... Sí, totalmente. Pues está difícil. Sí, sí, sí. Porque las oportunidades pasan a veces una sola vez en la vida. No muchas veces. No muchas veces. Y o las agarras o ya te quedaste. No, pero la idea es montarse en el tren que viene y hacia adelante. Claro. ¿Verdad? Y ahora fíjate que me hago una idea más de tu actividad. Muchas gracias. O sea, gracias a todo esto que nos estás contando. El jazz está ahí siempre, lo que me mueve, lo que hago. Sí, sí. Pero hago otras músicas, etcétera. Sí. Y fíjate que me llama mucho la atención porque... Desde la perspectiva de un maestro, yo soy de música clásica. Así es. Digo, ahorita ya no lo hago tanto. Sí lo hago, pero también es menos demandado. Ya tampoco es que haya así un chorro de muchachos que quieran hacer música clásica. Y eso obedece a lo que dices. Nosotros no tenemos una tradición jazzística, pues menos tenemos una tradición pianística clásica. No hay una escuela mexicana de piano como si hay alemana, etcétera. Pero fíjate que yo he seguido a tus alumnos. Ah, muchas gracias. Sí, de verdad. Y siempre me emociona mucho verlos ganando concursos. Tú también. Sí, claro. Por supuesto. Porque también hay un plano en el que todos nos tenemos que medir, ¿no? Donde tus fuerzas y tu energía y tu paciencia y tu mente y la concentración y todo tiene que funcionar. Y muchos chicos, muchos chicos oaxaqueños tocando el piano muy bien. Eso es bárbaro. Y eso me da mucho gusto. Y siempre que les he preguntado, ¿y a dónde estudiaste? No, pues con Miguel Ángel. Ah, claro. No hay pierde, ¿no? No hay otro. No, pues muchas gracias. Sí, de verdad que sí me da muchísimo gusto. Pues sí, muchas gracias. Y fíjate que sí, bueno, un saludo a Anita, que acaba de ser premiada igual en el concurso de la superior de música. Ah, qué bárbaro. Estuvo premiada y apenas, ¿eh? Hace como un mes una cosa de estas. Entonces, este, ¿te preguntaba lo del jazz? Sí. Sí, porque más allá de la actividad y lo estético, yo creo que tiene una gran repercusión en la parte espiritual. Ah, sí. Por el conglomerado conceptual que puede llegar a ser el jazz, por lo menos para una persona como yo. Que durante mucho tiempo, esto que decías tú, estuviste en el conservatorio y tú siempre te preguntaste, bueno, ¿por qué me lo dios? O sea, tuviste una mentalidad muy inquisidora, ¿no? Muy así de, ¿por qué? ¿Por qué? Tanto que tomaste tu rumbo, hiciste lo que tú quisiste, pum, se acabó. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que tiene mentalidad de rebaño y dice, a ver, este, lo que dice el pastor es tal, y por ejemplo, tú hubieras sido una oveja descarriada, ¿no? Y mi obligación es regresarte al buen camino, que es hacer lo que dice el maestro. Más o menos esta especie de estructura arquetípica, ¿no? Del líder, más o menos moral y algo así, ¿no? Entonces, para una persona que a lo largo del tiempo reconsidera sus conceptos acerca de otras músicas, que como yo te dije en el podcast pasado, he hecho toda la vida, toda la vida tocando música popular. Tú sabes, mi abuelo Manuel. Sí. Tocaba de oído, lo que sea, lo que fuera. Manuel Bustamante Gris. Manuel Bustamante Gris. Sí, cómo no. Hasta el cielo, mi abuelito. Sí. Y, digamos yo, de él heredé un poco eso. ¿Cómo no? Esta onda de la bohemia, lo que yo decía, las noches de bohemia, que es mi abuelito. Y llegaban grandes compositores. Fantástico, pianista, ¿no? Sí. Fantástico. Sí, bárbaro. Y yo lo vi como muy normal, ¿no? Sí. Pero sí te confieso que cuando entré a la superior de música era como de mentiras. O sea, eso de acompañar así era como de mentiritas. Y lo bueno era las sonatas de Beethoven. Eso, sí. Oye, los estudios de Chopin tienes que hacer todos. Y tienes que hacer todos los de Rachmaninoff y tienes que hacer los de Listie. Y si no, no eres bueno. Y tú te clavas con ese discurso, te crees. Ese es ese mecanismo de legitimación que tiene mucha... Es que está muy diseminado en este mundo académico. Y de pronto no ves con esos ojos el jazz. Y yo te comentaba la experiencia de Germán porque para él el jazz fue una especie de liberación. Claro. Fue soltar, Nietzsche otra vez, una carga, soltar y abandonar un peso de la tradición que cuelgas sobre tu espalda y buscar qué vas a hacer. Y el jazz puede ser una ruta, ¿no? Sí. Que eso es lo que yo, más o menos, por donde yo quería como entender tu experiencia espiritual con el jazz, ¿sabes? Fíjate que ahora que tocas el punto de la espiritualidad con respecto al jazz, yo creo que es algo muy fuerte, pero yo lo siento con respecto incluso a la música en general. Es más, vamos un poquito más profundo, cuando tú tocas una sola nota del instrumento, tocas un la, y entonces esa nota te envuelve por completo, pero es enorme, es como si entraras en un tubo. Y en ese tubo escuchas la vibración de esa nota y te mueve profundamente, incluso puedes llegar a sentir un color en esa nota, puedes sentir un color rojo. Si tocas un fa sostenido a lo mejor sientes un color verde, depende de ti, ¿no? Yo creo que eso varía, depende de cada uno, pero si te permites esta cuestión de experimentar la vibración que hay en una sola nota del instrumento, yo creo que también eso te puede dejar moviéndote internamente por mucho tiempo, ¿eh? Por mucho tiempo no entiendes qué es exactamente lo que pasa, y puede ser que pase mucho tiempo para que realmente vayas reconociendo que dentro de nosotros hay mucho más que un cuerpo físico, nada más, ¿no? Hay algo que conecta y a través de una nota musical tú puedes experimentar esta vibración. Ahora, si te sabes un acorde, bueno, pues eso también te lleva hacia otro punto, ¿verdad? Y si tú dentro de tu ejecución logras hacer una frase, un motivo que conecte con esta parte espiritual tuya, es decir, que ya no eres tú, ya no es tu musculatura nada más, si no es algo más interno que logra traspasar la frontera, entonces a veces con esa simple línea musical, con esa frase, con ese motivo, yo creo que sí nos deja la experiencia de vivir un poco la cuestión espiritual y transmitirlo a las otras personas desde lo que nosotros hacemos. Yo lo considero así. Y yo creo que eso es lo que también nos mantiene todo el tiempo metidos en nuestro quehacer musical, ¿no? Esa experimentación constante, siempre, ¿no? Y no es siempre, no pasa todo el tiempo, pasa a veces, lo buscas todo el tiempo, pero no pasa todo el tiempo. Hay veces que estás tocando las notas y dices, pues, ¿dónde? Y no, a contacto, no conecto, no logro, ¿no? Y como decías tú, a lo mejor viene un poco la frustración, pero hay veces que sí, hay veces que sí lo consigues y que tu concentración es tal que las sensaciones que te produce, incluso de mareo o de, no sé, son una serie de cosas que ocurren en uno que las tienes que experimentar en ti mismo. No hay manera de platicárselo a los demás, tiene cada quien que sentirlo, ¿no? Sí, claro. Y ese tipo de cosas que pasan, bueno, pues, también te forman en la vida como gente, como individuo, ¿no? Vas caminando por la vida sabiendo que existen muchas otras cosas más de lo que uno alcanza a ver. Sí, sí, sí. Total. Sí, sí, sí. A mí me encanta cuando estoy escuchando algo y esas pequeñas vibraciones que son exactas, me llenan y me ericen la piel, porque son pequeños momentos cuando me pasan. Así es. Y me llena increíble y por mí estaría ahí siempre diciendo así como, me encantaría estar viviendo en ese momento toda mi vida. Claro. Pero también es eso, que esos momentos pequeños son los que hacen que esta vida se disfrute todavía muchísimo más. Por supuesto. Por supuesto. No sé si.